Y creo que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video por el canal Hoy pues seguimos con lo que son los dados especiales Ya probamos lo que son los de libro, lo de Gita, lo de Dino y lo de disco Y lo de dragón, ahora vamos con los dados de fuego Vamos a probarlos, a ver que tan buenos son Ok, aquí nos dirigimos al Parchis, vamos a esperar a que caiga Los dados de fuego, yo creo que esos dados yo tampoco nunca los he probado Ustedes creen lo de dragón, que no me dio doble, que es nada más doble 2, doble 1, así Doble bajito, como va la liga Ok, comenzó el paso en mi liga por lo menos Ok, dados de fuego, acá está, acá están los dados de fuego Ok, vamos a probarlo Una perdida de un millón Tum, 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 tum Bajo, baja Acá, un millón Vamos a ver si estos son buenos, veis Yo me tocó Ismael Ismael Trabajos, aquí A ver Tengo racha, yo, ¿tienes racha? Sí, también de 1, vamos allá 5-3 Ok, 5-1, yo 5-3 6-3 Ahí van los números bajitos, ahí van Vamos a ver, vamos a ver Siempre estoy con una mala racha 5-3 para él Para mí 3-1 No, loco, ¿qué diferencia hay? Ahora, loco, ¿cuáles son los dados que me van a probar? Hay ninguno Los de loco, nomás Son los únicos que me dan buena ficha Miren eso, miren eso 1-2 No, loco 5-6 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 No son ninguno dados, loco Ninguno dado me dan buenos números a mí Miren eso, 3-1 Los de dragón son malos, pero todos son peores Al menos los de dragón te daban doble a ti Ok, doble 4 1-2 No, loco No, no, no Ahí todos son números bajitos Miren, miren eso, miren eso Un grupo de 1-2, 1-2, nada más Y no hay señales de 5 todavía, yo te voy a mirar más Ok Este sí me gustó a mí Ese 5 pelajos Pero después de 1-2 no me han gustado mucho, ¿no? 5 tengo que sacar obligado Obligatoriamente tengo que sacar Doble 3 para él Y mi doble 9 Bloquea 6, vamos a ver si me mata Si corona El... Si me mató Mejor así Mejor así que me mate 6-3 Ahora ojalá que parche me de un 5 cuando yo lo quiera 7 No, no quiero doble No quiero doble Ahora yo no quiero doble Al favor Ya al favor Cuando yo dame un doble nunca me lo da 6-2 3-1 Me levanto esos números bajitos Ya háblenme cuántos números bajitos 6-2 5-1 Lo que son 1 y 1 El día Doble 6-6 Ok Todavía no vamos acá Todavía Bloqueate primero A ver si me sale la jugada mía A ver Doble 2 Bloqueate un 1-1 Ahí Doble 4 Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Ok Vamos a ver si me sale la jugada Que yo he utilizado A ver Que ahora si estoy en proceso de utilización Vamos a ponerlo acá A esperar Un 2 Todavía Todavía Yo siempre hago un punto aquí Me queda más fácil Un 2 No hay señales de 2 No hay señales de 2 Bueno Hay un bobo bien grande ahora Doble 3 No 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 jodas Déjame entrar que yo necesito 10 Por si acaso Vamos a que bota todos los números altos Porque si ustedes se fijan en el número alto que bota Doble 5 Vamos a cogerlo Vamos entonces Que yo hago loco No jodas Eh Yo sé que Parchi le va de un doble Oye Parchi Oye Cuidado con darle una ficha alta Dale un 1-2 Creo que no voy a vivir con ese doble 5 Yo 8 5-1 No, 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 no Un 8-8 Ok, me gustó Ok, me gustó Ay, me voy con esta misma Esa la matan más rápido Vamos a ver Ay, no, 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 no Ay, coño Parchi Cuidado Ok Esta se salva y esta no se salva Ahora tengo yo que avanzar ahora Oye Oye Oye, parche, oye, oye Tienes que jugar con esa misma Con esa misma tienes que jugar Yo te voy a matar Si te me vas yo te mato Ok, A3 1, 2, 3, 4, 5, no joda Ok, ok, ok 2, 3, 4, 5 Hay que contar, hay que contar Por si hay un bobo después Yo no comenté alguna mala jugada Ok, ahora si, ahora si Se está arreglando el juego, ahora si me está gustando 8 Ahora si se está arreglando el juego Pero que ahorita estaba trancado Porque dime tú Hay un bobo bien grande ahí 5, 2 Bueno, esto se está complicando Vamos a avanzar esto en ching Para yo ver si paso Porque no quiero que me bloquee Pache no le doble Porque yo no quiero que me bloquee Esto es un número bajito De por Dios Oh, con una ficha alta Quiero yo Mira, mira, loco Un grupo de números bajito Número bajito Ahora tengo que mover esta ficha Antes que él me bloquee Eso es lo que él va a hacer Bloquéame Vale, eso es lo que él va a hacer Bloquéame 5, 4 No, 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 no Un número alto Doble 3 Vamos a hacerlo así 5, 2 Otro número alto Pache, un doble No, joder No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no voy a entrar Claro que no Por supuestamente que yo no voy a entrar 5, 2 El demonio Y todo eso es 1, 2 4, 1 Y todo eso es 1, 2 Que me está dando parcha Me va a bloquear Loco, no joda En vez de darme lo doble a mí Se lo dan a él No joda, loco En vez de darme lo doble a mí Se lo dan a él lo doble Yo que necesito doble Y lo dan buscando de hace rato Estoy yo buscando un doble No me lo dan No joda, loco No libras con juego Es un lío Mira, ahora ve Mátame, ve Mátame Yo que tengo una mala suerte Con los 8 Me voy a poner un punto acá No joda, loco En vez de darme el doble a mí Se lo dan a él el doble Estoy como parcha Sí, tú Tú crees que tú vas a coronar Poniéndote ahí Si que para cuando te den un doble La bebita Mamá Ay, entra No quiero que me mate Ya, loco Porque Oye Un doble no me dan Un doble no me dan a mí En vez de parcharme un doble No, se lo dan a él Lo doble Deben números bajitos A mí Nada más números bajitos Que me dan No, no joda Ey, no le van a dar un doble Entonces No, no, no No, no No, no Cállame aquí ya, loco Porque el doble Ustedes ven que yo Buscando un doble Buscando un doble Él se lo dien Como si nada Más rápido se lo dan a él Que a mí Ahora le dan un doble No, no, ¿verdad? Ah, me quieren matar Miren eso Miren eso Mátame, mejor Mátame, mátame No bloquee Mátame, mátame 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 Ahí Mejor así Que me mate Ahora él va a bloquear Otra vez Pero mejor así Que me devuelva Uno, cuatro Ok Vamos a poner un doble Uno aquí Ya que ese doble Uno Bueno, uno nunca sabe Si sale O que es que entre Ahí Entró Ahora sí Vamos allá Ahora si me mate Es un bobo grande Cinco Necesito un cinco Un cinco Un cinco Ahí Vamos allá Si me da un uno Entra esa ficha Entra los diez Si me da un uno Vamos a ver Vamos a ver Seis, tres Ey, está poniendo un huevo Tú Ok Vamos a ver Vamos a ver Se está arreglando el juego Ahora Aunque me bloquee Hoy no hay doble Para mí Miren eso Los dobles se los dan A él Nada más A él que le dan Todos los dobles Coño Me da un doble A mí Oye No hay doble Un seis No quiero que me bloquee Uno Entra Pon la de atrás Juega Psss El otro doble Para que se joda Miren eso Para que entre Oye Parece un doble Uno Ok Vamos a ver Vamos a ver Un doble Uno Vamos a coger eso Que eso es alto Después me dedico Un do Dos Tres Ey Loco No joda Loco Doble Dos Miren Ahora me está dando Lo doble Ahora me está dando Lo doble No, no, no Y el uno Loco Oye Ustedes ven todos los unos Que me dio ahorita Ahora no me dan Ninguno A mí No, loco No joda Estos dos son peores Loco Estos dos son peores Que los de dragón No joda No olviden suscribirse Darle like A la campanita Compartir el video Hiceremos cada día más Pueden ver que los dados de fuego Son peores que los de dragón Nos vemos en un próximo video Chao